Vean qué lindo se ve, me encanta cómo se ve el relleno que sobresale en este postre, el color doradito que tiene y el azúcar glas que le espolvoreamos hace que se vea realmente hermoso. Ahora vamos a pasar a la mejor parte que es partirlo y probarlo. Vean qué lindo se ve, es suave, esponjoso y lo mejor de todo es que es delicioso. Estoy segura que te va a encantar la combinación de sabores que tiene, cremosa y con una masa neutra que la hace realmente deliciosa. Vamos a preparar una masa choux, es muy fácil de hacer, los ingredientes que vamos a necesitar son harina, agua, leche, mantequilla, huevo y sal. Es muy fácil de hacer, vamos a utilizar una olla como la que yo tengo aquí y vamos a agregar leche, agua, sal y mantequilla. Lo vamos a llevar a fuego medio. Vamos a dejar aquí en el fuego hasta que se desintegre completamente la mantequilla. Ya se desintegró completamente la mantequilla y ya dio su primer hervor. Es momento de agregar la harina, de una, de golpe. Y empezamos a revolver. Integramos muy bien. Lo integramos perfectamente que no le quede ningún grumo. Aquí tenemos que continuar moviendo para que no se nos queme. Cuando se nos empiece a despegar, así como está pasando aquí, es momento de retirarla del fuego. Solamente la vamos a dejar después de que agregamos la harina por un minuto a fuego. Vean, ya se despega completamente del fondo y se forma una sola masa. Esto es lo que queremos lograr. Lo retiramos del fuego. La vamos a dejar enfriar por 5 minutos antes de agregarle los huevos. La vamos a extender un poquito para que se enfríe más rápidamente. Le vamos a agregar los huevos, pero los vamos a batir antes para que sea más fácil integrarlos. Lo hacemos con un tenedor para que se integre perfectamente la clara y la yema. Y ahora lo integramos en dos partes a la masa anterior. Lo hacemos despacio, con paciencia, porque este proceso es un poquito más tardadito. Utiliza una espátula de silicón como la que yo tengo aquí, que tenga una consistencia firme para que te sea más fácil integrarlo. Continuamos con el resto de los huevos. Vean qué bonita consistencia está tomando. Está suave, cremosa y lisa. Es importante que no quede ningún grumo. Para saber que ya está lista nuestra preparación, tiene que caer así y si se dan cuenta termina en forma de triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es agregarla en una manga pastelera. Yo voy a utilizar un vaso, una manga pastelera, la duya 8B de Winston. Colocamos la manga en el vaso y empezamos a agregar la preparación. La retiramos del vaso y ya la tenemos lista para utilizar. Yo voy a necesitar una charola y un tapete de silicón. Si no tienes tapete de silicón, puedes utilizar papel encerado. Y lo vamos a hacer de 18 centímetros. Y lo vamos a hacer de 18 centímetros. Toda la mezcla la vamos a colocar así como lo estoy haciendo. Lo vamos a decorar con almendra que yo tengo aquí, partida por la mitad. La colocamos. Si no tienes almendra puedes utilizar lo que más te guste. Lo hacemos despacio y con cuidado. A toda la parte de arriba le vamos a colocar la almendra fileteada. Para darle un toque muy bonito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo llevamos a hornear a 180 grados centígrados por 30 minutos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya salió del horno. Tiene que estar completamente durito. Vean. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. reposar por 4 horas en el refrigerador vean tiene consistencia muy buena consistencia le retiramos el plástico film y tiene muy buena consistencia ahora lo que vamos a hacer es llevarla a la batidora la colocamos en la batidora vamos a utilizar el aditamento globo y vamos a empezar a batir a velocidad media alta hasta lograr la consistencia que te voy a mostrar ahorita en un momento vean aquí tiene un minuto que se está batiendo y ya se puso un poquito más blanquita y esponjosita pero le vamos a dar dos minutos más esta es la consistencia que queremos lograr vean está esponjosa suave se hizo un poquito más blanquita y tiene picos firmes tiene muy buena consistencia ahora lo que vamos a hacer es colocarla en una manga pastelera para la decoración yo voy a utilizar la abuya 8b de wilton es muy fácil la colocamos adentro de la manga cortamos yo lo voy a colocar en el vaso porque para mí es más fácil y empezamos a agregar la crema la retiramos del vaso y listo tener cuidado de no sobrellenar la manga porque se nos puede salir vean qué bonito salió tiene muy buena consistencia y un color precioso lo que vamos a hacer es empezar a cortarlo por la mitad así como yo lo estoy haciendo vamos a introducir primero el cuchillo para que sea más fácil y vamos a empezar a cortar giramos lo hacemos despacio giramos lo hacemos despacio giramos lo hacemos despacio para que sea más fácil cortarlo si se le caen los trocitos de almendras no se preocupen no pasa nada y retiramos así nos tiene que quedar por dentro queda hueco para poder rellenarlo para poder rellenarlo ahora lo vamos a empezar a rellenar ahora lo vamos a empezar a rellenar lo hacemos despacio y con cuidado lo vamos girando y continuamos donde nos quedamos y continuamos donde nos quedamos y Y lo cubrimos. Le espolvoreamos azúcar glas poquita, solamente para darle un toquecito. Y listo. Vean que lindo se ve, me encanta como se ve el relleno que sobresale en este postre, el color doradito que tiene. Y el azúcar glas que le espolvoreamos hace que se vea realmente hermoso. Ahora vamos a pasar a la mejor parte, que es partirlo y probarlo. Vean que lindo se ve, es suave, esponjoso y lo mejor de todo es que es delicioso. Estoy segura que te va a encantar la combinación de sabores que tiene, cremosa y con una masa neutra que la hace realmente deliciosa.